Recientemente la humanidad ha sido testigo de grandes incendios forestales que han terminado con flora y fauna en distintas partes del mundo. Uno de ellos y de gran importancia es el de la zona de la Amazonia en Brasil. Expertos aseguran que una de las razones por las que ocurren estos desastres es el cambio climático, pero sobre todo el aumento de la tala ilegal. Estos incendios no solo ocasionan que miles de hectáreas de árboles desaparezcan, también provocan que la calidad del aire empeore y que aumenten las enfermedades respiratorias. De acuerdo con la Organización Medioambiental Greenpeace, en México cada año se pierden aproximadamente 500 mil hectáreas de bosques y selvas y el país se ubica en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial. Una de las principales causas de la destrucción es el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en campos de cultivo, haciendo de esta práctica algo normal que el gobierno no ha podido detener. Debido a la reducción de árboles, los cuales ayudan a limpiar nuestro aire, existen varias iniciativas que buscan apoyar el proceso. Uno de ellos es el denominado BioUrban, el cual a través de árboles artificiales ayuda a potenciar la función fotosintética de purificación del aire. Es decir, se trata de una innovación biotecnológica que busca mitigar la contaminación ambiental. El proyecto que se implementó desde el 2016 no busca reemplazar ni sustituir a los árboles, sino a limpiar el aire de partículas suspendidas ocasionadas por la contaminación, principalmente en las grandes ciudades. Pero su labor no termina ahí, ya que también realizan campañas de reforestación donando hasta una hectárea de bosque.